En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, abramos nosotros pecadores. Ahora y ahora, en la vida de Dios, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Avanzamos en nuestra reflexión sobre el fundamento teológico y espiritual de las constituciones. Nuestra primera sesión fue sobre antropología teológica, y hemos hablado sobre la ley y sobre la voluntad. Nuestra segunda sesión, esta en la que nos encontramos, es sobre las bases bíblicas, y vamos a hablar sobre el Evangelio y sobre el Espíritu. La primera parte es sobre el Evangelio como norma de vida, y la segunda parte, el Espíritu, que es precisamente esa nueva ley que ya anunciamos en nuestra charla anterior. Entonces vamos con la parte del Evangelio como norma de vida. Tres letras P nos van a servir de orientación aquí, para desarrollar el tema. La primera P es la P de plenitud, la segunda P es la P de los pobres, y la tercera P es la P de la perfección. Plenitud, pobres, perfección. Es una pequeña ayuda mnemotécnica para avanzar en nuestro tema. El Evangelio como norma de vida. Ante todo, démonos cuenta que en la Sagrada Escritura, es muy claro el mensaje sobre la limitación de la ley de Moisés. Son especialmente los profetas Ezequiel y Jeremías los que hablan de esa limitación de la ley. Por ejemplo, Jeremías nos habla de una nueva alianza. Cuando uno piensa que el lenguaje de la alianza con Moisés era un lenguaje de cimiento, de fundamento, de toda la fe judía, llegar a hablar de una nueva alianza es un cambio completo, es un cambio radical, es algo sumamente profundo. Una nueva alianza. La palabra alianza para los judíos significa cómo estamos ante Dios y quién es Dios para nosotros. Y por eso, hablar de una nueva alianza supone un cambio realmente muy profundo. En cierto sentido, un cambio total. Y Jeremías habla de una nueva alianza. Tanto Jeremías como Ezequiel hablan sobre la necesidad de esos procesos internos. Hemos hablado de la ley, la ley externa es la ley que se queda en las tablas de piedra, diríamos. O en el caso nuestro es la ley que se queda como letra muerta, se queda solamente en el papel. Se necesita que esa ley llegue a ser realmente algo adentro de nosotros. Se necesita que esa ley llegue a ser parte de nosotros. Y ese proceso interno nos describe el profeta Ezequiel con estas palabras. Os daré un espíritu nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, dice el profeta Ezequiel. Haré que cumpláis mis mandatos. Entonces, está claro que la ley de Moisés como norma de vida se quedaba corta. Este es un dato que no lo deducimos nosotros, sino que está expresamente en la Sagrada Escritura. Es muy importante darse cuenta que ya en la Biblia está esa limitación. Está expresada claramente esa limitación. Si la ley de Moisés, con todas sus hermosuras y perfecciones, no podía ser verdaderamente norma de vida, quiere decir que para nosotros la norma de vida pues tiene que ser otra cosa. Y ahí es donde hablamos del Evangelio. Pero aquí entra una dificultad. ¿Qué es el Evangelio? Es una especie de legislación más sabia, más inteligente. ¿Qué es lo nuevo realmente en el Evangelio? ¿Qué es lo que aporta el Evangelio? Porque en el libro del Deuteronomio encontramos unos grandes elogios sobre lo que es la ley. ¿Qué pueblo tiene un Dios tan cercano a nosotros? Cuando las otras naciones sepan de nuestra ley van a decir, ¿Qué pueblo tan sabio ese? Es decir, realmente la ley de Moisés nos habla de algo muy grande. Nos habla de una legislación muy sabia. ¿Qué le puede agregar el Evangelio a esa legislación? Por otra parte, nos damos cuenta que desde el principio hubo como ese interrogante. ¿Será que Jesús viene a abolir la ley? Encontramos en el Evangelio, según San Mateo, el texto explícito. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y ahí es donde aparece la primera P. Es decir, el Evangelio no viene propiamente a eliminar, a borrar, a abolir la ley, sino viene a darle plenitud. Otro modo de describir esa realidad o esa relación es con la palabra cumplir, a dar cumplimiento. Nos dicen varias veces los Evangelios que se cumplió tal texto de la Escritura. Algunas personas imaginan ese cumplimiento de la Escritura como una película de cine en la cual le van dando a uno los adelantos de lo que viene después. Algo así como si los profetas hubieran tenido acceso a partes más adelantadas de la película y entonces pudieran contarnos qué es lo que va a suceder. Pero el cumplimiento de las Escrituras no es exactamente algo como esa película. El cumplimiento de las Escrituras es ante todo una plenitud de sentido. Vamos a ver con la ayuda de Dios qué es lo que quiere decir esta palabra. Porque yo creo que si llegamos a una verdadera comprensión de lo que es el Evangelio como plenitud de la antigua ley, sabemos entonces también establecer apropiadamente la relación entre la antigua y la nueva ley, la relación entre Moisés y Cristo, la relación entre el régimen antiguo y el régimen nuevo. Plenitud nos está diciendo que hay algo que está incompleto. Si algo no está pleno, quiere decir que le falta algo. La plenitud de la ley quiere decir lo que no podía la ley, si lo puede Cristo y si se puede en Cristo. O sea, que para entender exactamente qué significa la plenitud que trae Cristo, hay que ver en qué sentido estaba incompleta la ley de Moisés. Las cosas que mandaba la ley en su mayor parte son tremendamente razonables y nos hablan de una sociedad en la que no habrá pobres. Es una sociedad justa de familias unidas. Una sociedad que se vuelca al servicio de los más pequeños, de los más pobres. Dice el libro del Deuteronomio, no habrá pobres, no habrá pobres en ti. No, mejor que el comunismo. Mejor que el comunismo, porque el comunismo significa la eliminación de la clase dominante que termina convirtiéndose en la tiranía del partido. Mientras que aquí de lo que se trata es del reinado de Dios. De eso es de lo que se trata. El Deuteronomio es una propuesta de reinado de Dios. Entonces, en términos de lo que propone la ley, es magnífica y casi diríamos es inmejorable. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Estas son palabras del Salmo 19 que están describiendo la alegría de una propuesta simplemente maravillosa. Lo que propone la ley es simplemente maravilloso. Tanta gente que anda buscando utopías sociales y a veces se dice que ya estamos en una etapa posterior a esas utopías. Es lo que significa la expresión el fin de la historia. El fin de la historia es una expresión utilizada por algunos sociólogos para decir se acabaron las utopías. Ya hemos perdido incluso la capacidad de soñar. Soñar en una sociedad mejor, en una sociedad más justa, una sociedad más feliz. Pero el que quiera encontrar una verdadera utopía no necesita otra cosa sino abrir las páginas de la Biblia y acercarse a la Torá. Eso que aparece ahí en la ley de Moisés es una magnífica utopía. Y si eso se cumple, realmente lo tenemos un pueblo donde hay justicia, donde hay amor, donde hay felicidad. De las cosas bellas y sorprendentes del libro del Deuteronomio es el papel que tiene la felicidad. Vas a ser feliz, te vas a alegrar tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el extranjero que mora en tu tierra. Realmente el Deuteronomio no es simplemente una propuesta de una nación de gente que se porta bien. Es una propuesta maravillosa y sabia que habla de un pueblo feliz y un pueblo estable y un pueblo cargado, colmado de bendiciones. Entonces, ¿dónde está la plenitud que le falta? Si todo lo que se propone es tan sabio y si trae tanta felicidad, ¿dónde está el error? ¿dónde está el problema? ¿qué es lo que falla? Lo que falla, y este es el punto central, me parece, en esta primera parte de nuestro estudio, lo que falla no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer está muy bien dicho. Lo que falla es quiénes tienen que hacerlo. Es decir, la falla de la ley no está en las obras que se proponen, la falla de la ley está en las manos y en los corazones que finalmente son responsables de esas obras. Porque las cosas no se hacen solas, las cosas alguien tiene que hacerlas. Entonces, el hacer las obras, la propuesta, tal como aparece en el libro del Deuteronomio, es magnífica, magnífica. Hablo del Deuteronomio precisamente como maduración de la misma ley de Moisés. Por supuesto que hay preceptos en otros libros, en el Levítico, en el Éxodo, pero hablo del Deuteronomio por esa plenitud que tiene dentro del ámbito de la ley. Entonces, la ley es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor instruye al ignorante, lámpara es tu palabra para mis pasos. ¿Cuántos elogios tiene la ley? Uy, muchísimos. Salmo 119 se derrama en elogios tus preceptos y cuánto bien hacen tus preceptos si son dulces y son bellos y son luminosos y son hermosos. Sí, los preceptos son preciosos. Lo que propone la ley es precioso, pero ¿quién va a dar eso? ¿Quién va a hacer eso? Ahí es donde está el problema. Entonces, es importante entender que la ley de Moisés falla del lado del sujeto, no del lado del objeto. Lo que propone la ley de Moisés del lado del objeto, es decir, de lo que hay que hacer, es buenísimo. Y uno podría realmente argumentar que es uno de los cuerpos legislativos más hermosos y más completos. De hecho, esa es la razón por la que Cristo dice que no hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada a eso. Y por eso dice, el que dañe esa ley, el que le quite una tilde o una coma, la daña. está muy bien hecho. La ley es perfecta, esa ley es perfecta, la ley de Moisés, pero es perfecta del lado del objeto, de lo que hay que hacer. Sin embargo, esa ley es insuficiente del lado del sujeto. Ahí es donde está el problema. Y esto es muy iluminador porque es el mismo problema que vamos a encontrar luego con la legislación en la Iglesia Católica. Uno mira, por ejemplo, el derecho canónico que tenemos, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Hay algunos que dicen que en las próximas décadas, no tan pronto, pero varios aquí yo creo que alcanzarán o alcanzaremos a verlo, vendrá una reforma del derecho canónico. Hay varios puntos que es necesario mejorar en el derecho canónico en la Iglesia. Uno de los aspectos, diría uno tristemente, uno de los aspectos que tienen que ser mejorados es el tema del derecho penal dentro del ámbito canónico. Con tanta crisis que se ha presentado por abuso de menores y con tanta crisis que se ha presentado por acusaciones contra sacerdotes, muchas veces ciertas con toda tristeza, ahí se ha visto que las penas canónicas son mínimas o inexistentes o inaplicables o inaplicadas. entonces el derecho canónico en ese campo tendrá que crecer pero si uno mira tantos y tantos textos de nuestro derecho canónico actual el que fue promulgado por el Papa Juan Pablo II uno ve que es una hermosura entonces casi estamos en una situación paralela a la que aquí describimos la ley de Moisés del lado del objeto del lado de la propuesta del lado de lo que hay que hacer es magnífica magnífica brillante radiante y Jesús mismo ojo con esto Jesús mismo tiene admiración por esa ley y la aprecia y por eso dice no la toquen no la cambien eso está bellísimo lo que está indicando esa palabra de Cristo es no tanto que tengamos que congelar la ley de Moisés dejarla como algo que tienen que cumplir por ejemplo los no judíos no es tanto es el sentido las palabras de Cristo hay que entenderlas parece sobre todo como un elogio de esa ley que en sí misma es tan completa y tan hermosa en términos del objeto pero la gran falla está del lado del sujeto por ejemplo en nuestras constituciones se habla de la necesidad de que se reúna la comunidad local lo que nosotros llamamos capítulo capítulo conventual y se dice que el capítulo conventual debe realizarse pues con cierta periodicidad y que no se debe dejar pasar mucho tiempo eso es muy sabio eso está muy bien dicho pero el papel ese libro de constituciones no puede salir de habitación en habitación diciéndonos reúnanse reúnanse no puede hacer eso quien lo tiene que hacer pues el prior el prior tiene que convocar a veces lo hacen muy bien muchos priores realmente viven muy bien ese aspecto de las constituciones pero hay otros que no entonces la ley la ley de Moisés era magnífica del lado del objeto pero era deficiente del lado del sujeto y que es llevar plenitud entonces llevar plenitud a la ley es transformar el sujeto lo que Cristo nos quiere decir con aquella expresión yo no he venido a abolir la ley es no bajen la meta no bajen la expectativa no bajen el ideal porque cuando uno cambia la ley muchas veces lo que uno quiere es justificar la propia mediocridad entonces Jesús lo que nos está diciendo con esta palabra plenitud es lo que hay que bajar no es el ideal en vez de bajar el ideal subamos al sujeto y eso es lo que viene a hacer Jesús Jesús no viene a bajar el ideal en cierto sentido Jesús viene a subir el ideal que es lo que vamos a ver en la última P de allá la P de la perfección Jesús no viene a bajar el ideal Jesús viene a subirlo te lo demuestro sermón de la montaña dice Jesús habéis escuchado que se dijo no adulterarás pero yo os digo el que mire a una mujer deseándola ya adulteró o sea que está subiendo todavía más el ideal porque ya no es solo el no cometer la obra física por ejemplo de adulterar con aquella mujer el solo hecho de desearla aunque no la haya tocado ya es grave habéis oído no matarás pero yo os digo el que insulte el que desprecie ya es digno del tribunal o sea que Jesús no viene a bajar el ideal del objeto Jesús aprecia la ley y dice es tan completa que no hay que cambiarle nada eso es lo que significa aquello de cambiarle una iota o una tilde una coma esa expresión es muy semita lo que quiere decir es así como está está bien está bellísima como cuando uno ve una cara que es un rostro que es muy lindo muy bello y uno dice no hay que hacerle nada no hay que cambiarle nada eso es lo que significa es una expresión estética no es una expresión canonista cuando Jesús dice no le cambie nada lo que está diciendo es es bellísima la ley no hay que cambiarle nada del lado del objeto no hay que cambiarle nada pero no es una expresión canónica no es una expresión de un legislador es la expresión de un contemplativo que está viendo la perfección que está ahí en esa ley otorgada por Dios a su pueblo entonces Cristo dice no hay que cambiar eso que Dios ha dado está hermosísimo no lo cambien no lo dañen entonces ¿qué es lo que hay que cambiar? el sujeto es el sujeto el que tiene que ser cambiado ¿y cómo cambia ese sujeto? pues cambia a través del mismo Cristo vayamos al comienzo de la predicación de Cristo ¿qué es lo que dice Jesús de Nazaret al comienzo de su predicación? dice lo siguiente dice convertíos creed la buena noticia ha llegado al reino de Dios convertíos ¿eso qué es? el cambio del del sujeto es el cambio del sujeto lo que le da plenitud a la ley no tienes que bajar el ideal a la altura de tu mediocridad necesitamos que tú cambies para que seas capaz de apreciar y de avanzar hacia esa plenitud no le quites altura a la ley sube tú eso es lo que hace Cristo ese es el convertirse pero para que llegue esa conversión es necesario que llegue el reino de Dios ¿y a dónde llega el reino de Dios? la gente pensaba que era un asunto territorial en la tierra donde el Señor envía la bendición es ahí donde llega el reino de Dios y Cristo viene a decir no, así no es así no es no es un asunto de territorio no es un asunto de aquí o de allá entonces ¿cómo es? es algo que acontece en vosotros y entre vosotros ¿ves? es el cambio del sujeto bueno y cómo lleva Cristo ese reino de Dios con la experiencia la experiencia bendita del amor del perdón de la sanación de la liberación esto se nota muy bien cuando algunos de los que eran discípulos o habían sido discípulos de Juan Bautista se acercan donde Cristo y le preguntan ¿eres tú el que tenía que venir? o tenemos que esperar a otro y Cristo responde de esta manera id y decida Juan el Bautista los ciegos ven los sordos oyen los paralíticos andan y se anuncia a los pobres el reino de Dios ya vamos llegando a la segunda P y se anuncia a los pobres el reino de Dios ¿eso qué quiere decir? no es una lista exhaustiva como quien dice estoy dando cumplimiento a un programa de gobierno no Cristo no está diciendo eso esas expresiones como los ciegos ven los sordos oyen lo que está indicando es la gente está teniendo la experiencia de un Dios que ama de un Dios que salva de un Dios que libera el Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres para liberar a los cautivos para llevar a los ciegos a la luz esa expresión tan hermosa de Isaías que Cristo hace suya en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas entonces ¿de qué manera llega el reino de Dios? llega como experiencia de amor de perdón de liberación de salvación así llega el reino de Dios y cuando la persona recibe esa experiencia cuando la persona acoge esa experiencia esa experiencia bendita de amor de gracia de salvación de liberación viene la transformación del sujeto y la transformación del sujeto es la que hace posible que se le dé plenitud a la ley ¿qué le faltaba a la ley? que se cumpliera eso era lo único que faltaba la ley estaba muy bonita ahí en la tabla de piedra estaba muy bonita ¿qué faltaba que se cumpliera? ¿qué hacemos para que se cumpla? transformación del sujeto ¿cómo se da la transformación del sujeto? a través de la experiencia experiencia de un Dios que ama de un Dios que perdona de un Dios que salva de un Dios que transforma de un Dios que levanta de un Dios que libera yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo es la caída del poder de las tinieblas es el levantarse del amor de Dios en los corazones eso es lo que significa esta plenitud y eso es lo que viene a traer Cristo entonces al encuentro con Cristo en la amistad con Cristo en la cercanía con Cristo la gente tiene esa experiencia transformante que hace posible la ley obedecía a Cristo la ley de Moisés si si claro que si no lo dudes ni un momento hay demostración bíblica de esto una de las que más me gusta como demostración bíblica de este hecho es bueno no solo que Jesús fue llevado al templo y fue presentado como dice la ley de Moisés no solamente eso que sucedió cuando niño para mí una de las demostraciones bíblicas más hermosas del cumplimiento de la ley de Moisés por parte de Cristo es el hecho de que cuando Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles tiene aquella visión donde hay un lienzo que trae una cantidad de animales prohibidos por la ley Pedro dice esto jamás ha entrado en mi boca nada impuro Pedro sencillo ignorante de muchas cosas sin embargo conocía la ley y la obedecía y Pedro llevaba muchos meses seguramente más más de uno o dos años con Cristo y dice nunca ha entrado a mi boca nada impuro es decir que evidentemente en el ámbito de Cristo esas cosas se respetaban se respetaba la ley y sin embargo Cristo está por encima de la ley en qué sentido en el sentido de que Cristo es el gran hermeneuta ay como me gusta esa expresión el que entiende el verdadero sentido de la ley por ejemplo el sentido del sábado es Cristo por eso Cristo es Señor del sábado sobre esto podríamos hacer una larga explicación que en otras ocasiones he tenido ocasión de hacer sobre qué es el sábado por qué era tan importante y por qué la declaración de Cristo de que Él es Señor del sábado es una de las cosas más importantes que tiene en los evangelios quien me abrió los ojos a la importancia del sábado en Cristo en los evangelios fue el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret tiene una reflexión hermosísima sobre lo que significaba el sábado y que quiere decir que Cristo se atreva a decir soy Señor del sábado wow eso es muchísimo decir Cristo es el gran hermeneuta hermeneutica interpretación Cristo es el verdadero lector de la ley es el que sabe lo que dice la ley y por eso sin Cristo no se entiende la ley si tú quieres que una comunidad religiosa se renueve en la práctica de sus constituciones si tú quieres que una comunidad religiosa viva su legislación a fondo necesitamos ante todo instaurar la presencia de Cristo en cada corazón porque es Cristo el hermeneuta Cristo es el que sabe leer la ley Cristo es el que sabe encontrar la sustancia Cristo es el que no se pierde en el detalle de la ley cuando le preguntan qué es lo más importante acuérdate que eran más de 600 preceptos que tenía la ley de Moisés entre todos esos 600 preceptos chiquitos y grandes qué es lo más importante Cristo responde directo directo a lo que es esencial amar amar a Dios y al prójimo ahí está lo fundamental entonces ya entendemos esta palabrita plenitud la plenitud significa que no vamos a cambiar que nuestra preocupación no tiene que ser tanto el cambio del objeto sino el cambio del sujeto y que ese cambio llega en la experiencia viva con Cristo ¿por qué tenemos la segunda P? porque si la transformación del sujeto sucede al encuentro con Cristo ahora nada más hagámonos esta pregunta ¿quiénes están dispuestos a ese encuentro con Cristo? y lo que vamos a encontrar es que son los pobres pobres en los muchos sentidos que tiene esa palabra aquel que está lleno de sí mismo porque se considera muy inteligente porque se considera muy rico muy listo muy poderoso ese no va ese no va a tener una experiencia con Cristo los escribas se sentían repletos en su erudición los saduceos se sentían colmados de seguridad sobre todo sobre todo por su habilidad política manejar la relación con los romanos y su habilidad de manipulación frente al pueblo presentándose como gran autoridad religiosa eran los más corruptos que cualquiera pero sabían manejar muy bien la situación eran hábiles eran astutos entonces en su inmensa astucia ellos sabían manejar la situación repletos de su astucia segurísimos de sí mismos se dan el lujo de ir donde Cristo para hacerlo quedar en ridículo oye el tal tipo ese de Nazaret ahí sigue haciendo bulla y la gente lo sigue la gente no sabe nada pues no sabe nada pero ahí lo están siguiendo que hacemos pues vamos ahí le hacemos un desplante después de que quede en un buen ridículo verás que se le acaba tanto discípulo y fueron a buscar a Cristo para hacerle el ridículo para hacerle el desplante oye 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 tenemos aquí un problema una discusión había una señora que estaba casada se le murió el esposo y entonces el hermano del esposo se casó con ella y ese también se murió figúrate es una historia ridícula para hacer quedar en ridículo a Cristo y se le murió ese oye y después vino el tercero y se casaron siete hermanos fíjate la historia tan tan absurda con la que pretenden que Cristo quede en ridículo porque los saduceos no creían en la resurrección para ellos toda la alianza con Dios era una manera de vivir bien esta vida y claro como ellos eran la clase alta desde el punto de vista económico y político y la gente acomodada y la gente que sabía manejarse y moverse la gente que sabe moverse en los corredores de las intrigas y las influencias ellos estaban muy seguros de sí mismos ellos no necesitaban ninguna resurrección porque no podían pasar a mejor vida entonces van a hacer quedar a Cristo en ridículo porque Cristo obviamente predica la resurrección oye entonces que hacemos que hacemos en ese caso esta mujer tuvo siete esposos cuando llegue la resurrección como va a ser eso cuéntanos y sueltan la sonrisa irónica cuéntanos explícanos profeta a ver como es eso y dice Cristo ustedes no entienden las escrituras ni entienden el poder de Dios y empiezan a quedar mal ellos los que querían hacer quedar mal a Cristo es que en el cielo ni ellos se casan ni ellas toman marido son como ángeles de Dios y que Dios da vida a los que han muerto se demuestra en el hecho de que se le llama Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y Dios no es Dios de muertos sino Dios de vivos ustedes están muy equivocados y queda esta gente sin respuesta entonces fíjate que los que están muy llenos muy llenos de poder muy llenos de plata muy llenos de conocimientos muy llenos de sí mismos nunca se van a encontrar con Cristo solo van a ver a Cristo como un estorbo como una amenaza como una locura dice el apóstol San Pablo en un contexto parecido escándalo para los judíos necedad para los griegos es imposible encontrarse con Cristo a menos que a menos que uno reconozca su pobreza entonces es imposible la obediencia a las constituciones oígame que esto es espiritualidad espiritualidad pura y neta es es imposible obedecer las constituciones desde un corazón arrogante no se puede los corazones llenos de sí mismos los que creen que entienden el evangelio mejor que nadie los que creen que ya se la saben todas esos son los que van a querer desde siempre cambiar toda la legislación hagamos otra legislación a la medida de nuestros deseos y a la medida de nuestras pretensiones no se puede obedecer la ley de Dios si no es con un corazón humilde oye no se puede obedecer sino es desde un corazón pobre es que solo el corazón pobre solo el corazón que necesita una luz es el corazón que agradece una luz para quienes están tomando sus apuntes no se pierdan esa frase solo el que necesita la luz agradece la luz y nuestra actitud ante nuestra legislación empezando por supuesto Dios sea bendito empezando por el derecho canónico nuestra actitud tiene que ser de gratitud bendito Dios que nos has dado el regalo de esta ley canónica bendito Dios y lo mismo vale para la liturgia cuántos sacerdotes Dios tenga compasión de todos cuántos sacerdotes llenos de sí mismos creen que porque ya hicieron un estudio ya sacaron dos diplomados y tienen tres cartones colgados en la pieza ya ellos están por encima del bien ni del mal ya ellos son el papa y ya pueden cambiar misales rituales enseñanzas la moral esto no me lo estoy inventando lamentablemente no es un invento mío sacerdotes hemos sabido de sacerdotes hemos sabido que cambian o pretenden cambiar la ley de la iglesia diciéndole por ejemplo para daño de las almas diciéndole a gente que está viviendo en adulterio no bajo responsabilidad mía comulguen que ustedes están ustedes se aman más que cualquiera comulguen gente en adulterio solo desde la humildad que da saber si uno necesitado es posible la obediencia no se puede obedecer sin humildad es que es es que es obvio el soberbio solo quiere ser ley para sí mismo el soberbio no puede soportar otra ley porque claro si le llega otra ley quiere decir que hay alguien que está por encima de mí y eso si no eso si no puede ser acuérdate lo que dice la teología espiritual que es el gran lema de satanás non serviam no serviré ese es el lema ese es el estribillo de satanás no obedezco no serviré siervo jamás entonces prefiero ser rey así sea rey en el infierno apestoso y colmado de dolor pero rey allá soy rey rey del desastre rey de la catástrofe rey del fracaso rey de la inmundicia pero rey no serviré el soberbio no se somete entonces es imposible tener la experiencia del amor de cristo es imposible la transformación del sujeto no se logra la transformación del sujeto si no es a través del descubrimiento de la propia necesidad y por supuesto que el que no quiere ser transformado por cristo necesita deshacerse de cristo por eso vienen las preguntas entre los fariseos y los escribas y los saduceos oiga que hacemos con este tipo está haciendo muchos milagros para ellos los milagros son problemas oye las expresiones de la ternura de dios porque esos son los milagros esas expresiones de ternura y de amor para ellos en cambio son problemas que problema capítulo 11 del evangelio según san juan resucita cristo a lázaro que manifestación más dulce más tierna más evidente más potente del amor de dios que resucitar a lázaro y cuál es la conclusión que sacan algunos fariseos oiga ahora toca matar a dos a cristo y a lázaro recién resucitado ya lo quieren matar hay que acabar con lázaro ¿por qué? porque el soberbio no tiene sino un solo piñón él no piensa sino de una sola forma y su forma de pensar es si la resurrección de lázaro me está quitando seguidores pues acabar con lázaro y dicen los españoles a por él hay que acabar con lázaro a por él eso es entonces es imposible tener el evangelio como norma de vida es imposible si no se llega a esa pobreza y desde esa pobreza entendemos por qué cristo pide perfección mateo capítulo 19 los discípulos espantados le dicen a cristo pero entonces quien se puede salvar y cristo dice para ustedes imposible imposible mis hermanos pero dios todo lo puede es decir si tú te reconoces pobre ante dios si tú te reconoces pequeñito ante él él hace posible lo imposible en ti fíjate lo que dice el apóstol san pablo he trabajado más que cualquiera perdón no yo la gracia de dios conmigo ese es el evangelio como norma de vida todo parte de que encuentro con jesucristo y como me encuentro yo con jesucristo desde mi profunda pobreza y como descubro mi pobreza nos dice santo tomás de aquino la doble oscuridad del pecado y la ignorancia que hermosa aquella frase de san agustín que viene a punto en este momento hay de mi dice san agustín ni siquiera sé cuánto ignoro que humildad la de este hombre ni siquiera sé cuánto ignoro y probablemente es de las personas más dotadas de sabiduría y de inteligencia que ha tenido la humanidad en los últimos dos mil años y este hombre sabio con tanta sabiduría agustín de hipona dice hay de mi ni siquiera sé cuánto ignoro esa es la humildad ese es el evangelio como norma de vida hablemos un poco sobre la acción del espíritu para entender entonces qué es lo que sucede aquí por favor vea el capítulo 37 del profeta Ezequiel es un texto que tú conoces muy bien los huesos secos que son los huesos secos los huesos secos son una metáfora de la profunda conciencia que el pueblo de Dios tiene de que estamos muertos estamos en la más profunda indigencia somos como nada como polvo y vacío somos nada esos son los huesos secos eso es lo que significan los huesos secos es decir que los huesos secos son la expresión de la pobreza de la que venimos hablando entonces el pueblo descubre su pobreza pero lo más hermoso de ese texto que les invito a que lo lean después de esta reflexión lo más hermoso de esa expresión es que fíjate que frente a la pobreza hay dos reacciones posibles una se llama desesperación la otra se llama confianza son las dos reacciones posibles cuando uno cae en la desesperación uno empieza a repetir lo que decía la gente en la época de Ezequiel que era lo que ellos decían ellos decían no hay esperanza para nosotros ellos decían no hay nada que se pueda hacer eso era lo que ellos decían no hay nada que se pueda hacer estaban desesperados esa es una respuesta cuando uno descubre su propia indigencia o cuando uno descubre la profunda necesidad en la que está la congregación a la que uno pertenece cuando uno descubre la profunda miseria y llaga en la que está nuestra iglesia católica en tantas cosas hoy uno puede caer en qué desesperación y eso era lo que decía la gente yo me voy a permitir leer un pedacito de lo que decía la gente en aquella época porque es que la naturaleza humana en el fondo en el fondo como que siempre la misma nosotros nos vamos dentro del antiguo testamento nos vamos al profeta Ezequiel que está aquí presente aquí tenemos a Ezequiel y nos vamos al capítulo 37 para que se vea qué es lo que la gente está diciendo la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega la cual estaba llena de huesos me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones es decir tomar plena conciencia de la pobreza de la necesidad inmensa que tiene me dijo hijo de hombre ¿podrán vivir estos huesos? esa es la la gran pregunta cuando a veces vemos que hay dificultades en las vocaciones que entran en crisis los jóvenes que entran en crisis los viejos que entran en crisis los agonizantes porque todo el mundo hay momentos en que todo el mundo entra en crisis los de la primera edad los de la segunda edad los de la tercera edad los de la cuarta edad y luego viene pretumba ¿no? entonces entran en esa crisis terrible y ahí es donde viene la pregunta ¿podrán vivir estos huesos? cuando vemos tantas cosas en la iglesia tantas dificultades tantos sacerdotes enseñando barbaridades tantos obispos cobardes dubitativos para defender los derechos de la iglesia tanta y tan sangrienta persecución contra los cristianos como lo que está sucediendo ahora mismo en Irak y ahí viene la pregunta ¿podrán vivir estos huesos? por allá en el versículo nueve dice me dijo profetiza al espíritu dirás ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan que hermosura es el espíritu el que llega a esa pobreza es el espíritu el que nos comunica el aliento de Dios el que nos deja sentir el perfume de Cristo es el espíritu el que nos hace sensibles desde lo profundo de nuestro ser a la profundidad del ser de Dios hijo de hombre versículo 11 ojo con esto atención al versículo 11 hijo de hombre estos huesos son toda la casa de Israel ellos andan diciendo se han secado nuestros huesos se ha desvanecido nuestra esperanza todo ha acabado para nosotros y ve la desesperación todo ha acabado para nosotros ay antes y ahora ya no ay aquellos tiempos eso si era y si había verdaderamente madera ahora esto con esta gente no realmente es que no se hace un caldo claro porque es puro hueso no se hace un caldo realmente ahí viene la desesperación pero que nos dice aquí fíjate que las dos respuestas son desesperación pero hay otra la confianza confianza que sale de que de la invocación al espíritu por eso profetiza les dirás he aquí que yo abro vuestras tumbas os haré salir de vuestras tumbas pueblo mío y os llevaré de nuevo al suelo de Israel sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas pueblo mío infundiré mi espíritu y viene la enseñanza y viene la profecía infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé lo digo y lo hago oráculo de Yahvé que hermosura entonces fíjate como hay una unión profunda entre la experiencia del amor en Cristo la experiencia del amor en Cristo y la acogida al don del espíritu en el fondo que es lo que viene a ser el espíritu uno de los nombres hermosos que tiene el espíritu en la teología mística es sello viene a sellarnos viene a decirle a lo profundo de tu corazón tú eres del Señor tú eres de Dios y en el momento en el que uno recibe ese sello en el momento en el que uno acoge ese sello con ese sello acoge también la certeza de que lo que parecía imposible si es posible se pueden vivir los votos parece imposible parece una perfección que está más allá de nuestras fuerzas ¿cómo puedo yo obedecer contradecir mi voluntad y someterme a otro ser humano que además está sujeto a los vaivenes de los intereses y los chismes y lo que ya le fueron a decir ya le fueron a decir ah preciso ahí está ya le llenaron la cabeza de cuentos a la madre y ahora ella entonces muchas veces la gente se queda únicamente en ese aspecto humano y la obediencia se vuelve imposible ¿cómo? ¿qué castidad voy a vivir yo? no uno de todas maneras uno es humano siempre es la razón que se presenta ¿no? uno es humano uno necesita ¿qué castidad se va a poder vivir? ¿cómo se va a poder vivir en la pobreza? no eso es romanticismo déjelo para las no visitas porque ya después uno siempre tiene que rascar alguna cosita hay que rascar un poquito entonces empezamos a llevar una vida mediocre una vida mediocre una vida marcada por la imposibilidad nos dejamos llevar por la desesperación pero Ezequiel nos invita a entrar en la tónica de la confianza pero ¿cómo es posible la confianza? la confianza es posible únicamente desde la invocación desde la oración el que se encierra en lo que yo puedo finalmente fracasa finalmente fracasa porque es imposible para los hombres nos lo dijo Jesús para ustedes es imposible mire es muy importante en la formación yo creo que este es un aspecto que se nos ha olvidado mucho hablo por lo que yo conozco es importante en la formación hacerle ver a las personas que claro tienen que poner de su parte pero hay que hacerle ver a las personas que finalmente la perfección no es solamente poner de su parte sobre todo abrirse al amor de Dios esa frase para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede esa frase tiene que oírla uno también en la en la formación nos dice el apóstol San Pablo lo que no podía la ley de Moisés eso lo puede el espíritu eso está en la carta a los romanos lo que no podía la ley de Moisés la ley de Moisés no podía ¿por qué? porque a la ley de Moisés le faltaba el sujeto el objeto estaba perfecto pero lo que no podía la ley de Moisés eso si lo puede el don del espíritu vamos a terminar este tema mencionando las trampas que bloquean el espíritu y nos damos cuenta que las trampas son básicamente dos dos trampas que hacen guerra contra el espíritu una es la trampa farisea y otra es la trampa anarquista la trampa farisea tiene muchos nombres a lo largo de la historia de la iglesia trampa farisea es el puritanismo por ejemplo trampa farisea es el pelagianismo por ejemplo trampa farisea es el legalismo esos tres ismos son trampa farisea pero ¿cuál es la esencia de la trampa farisea? ¿qué era lo que querían los fariseos? lo que los fariseos querían era algo bueno pero lo querían de una manera equivocada que termina llevando al desastre todo su proyecto la idea que tenían los fariseos era esta puesto que hemos sido infieles a la alianza y la alianza es un pacto entre Dios y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la parte nuestra en la alianza la alianza entre Dios e Israel Dios hizo su parte Israel nosotros somos los que no hemos hecho nuestra parte entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir nuestra parte de la alianza esa es la trampa farisea y uno dice pero ¿por qué va a ser trampa eso? suena muy razonable a ver ¿cómo es el asunto? ¿cómo es el asunto? tenemos una alianza no hemos cumplido la parte nuestra lo normal que es cumplamos la parte nuestra esa es la trampa farisea ¿por qué? porque cuando decimos cumplamos la parte nuestra se nos olvida que para cumplir la parte nuestra necesitamos del mismo Dios o sea hay que imaginar aquí como una especie de puente una especie de puente entre Dios y el hombre una especie de puente y nos damos cuenta que Dios ya cumplió su parte y nos damos cuenta que el hombre no ha cumplido su parte entonces la propuesta que hacen los fariseos es necesitamos cumplir nosotros nuestra parte para que se restablezca el puente entre Dios y el hombre esa es la propuesta farisea no está mal pero hay un problema acuérdate que el sujeto es el que está fallando entonces si vemos que el sujeto es el que está fallando y proponemos como solución que el sujeto deje de fallar hermano no estamos haciendo nada por supuesto que la solución es que el hombre haga su parte pero para que esto se pueda cumplir necesitamos que venga Dios mismo entonces la nueva alianza es una alianza entre Dios y Dios como así es una alianza entre Dios que se compromete y Dios que renueva al ser humano precisamente con la gracia del espíritu renueva al ser humano para que el querer del ser humano y el obrar del ser humano sean distintos por eso dice el apóstol San Pablo Dios es el que da el querer y el obrar entonces ese es el punto fundamental los fariseos querían restablecer el plan pues muy sencillo cumplamos nuestra parte oye 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 es que nosotros no podemos cumplir nuestra parte con nuestras solas fuerzas entonces el legalismo es creer que simplemente produciendo nuevas normas vamos a arreglar el corazón humano no va a ser así el pelagianismo que es creer que reventando nuestra voluntad vamos a llegar a ser plenamente humildes plenamente caritativos plenamente generosos ese es el pelagianismo el fariseísmo es un error ¿por qué? porque desconoce que necesitamos esta ayuda de Dios y solamente cuando el ser humano es transformado por la experiencia con Cristo y es transformado por el don del espíritu la alianza es alianza entre Dios y Dios Dios fuente de todo bien y Dios que renueva al ser humano esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dice este es el cáliz de la alianza nueva y eterna oye ¿cómo puede asegurar Cristo que esa alianza es eterna sabiendo que había habido tantas alianzas en el Antiguo Testamento es que el número de alianzas en el Antiguo Testamento no es pequeño la alianza con Noé la alianza con Abraham la alianza con Moisés la alianza con David son muchas alianzas ¿cómo sabemos que ahora esta alianza en Cristo si es eterna? pues es eterna porque esta no puede fallar ¿y por qué no puede fallar? porque Dios está de ambos lados es Dios que se compromete con el hombre pero este hombre es el hombre renovado es lo que renovado por Dios eso es lo que San Pablo llama el Anthropos Neumaticos es decir el hombre espiritual hombre espiritual ¿qué es? pues es el hombre que reza mucho puede ser puede no ser pero es sobre todo el hombre renovado por el Espíritu entonces por eso la alianza en Cristo es alianza nueva y eterna porque no puede fallar ¿y por qué sabemos que no puede fallar? porque es alianza entre Dios y Dios y Dios no falla entonces ¿cómo repercute esto en nuestra legislación? solamente si somos hombres y mujeres con una experiencia viva del amor de Dios y con una invocación potente al Espíritu esto se puede dar bueno esa era una trampa pero hay otra trampa la otra trampa fue la que en el fondo la que ya mencionamos la trampa anarquista la trampa libertina que también tiene muchos rostros el Papa Benedicto tiene un escrito magnífico sobre la herejía de un hombre llamado Juan Hus Hus se escribe H-U-S Juan Hus quienes quieran profundizar en la trampa libertina anarquista a veces pseudo carismática por favor por favor no confundir lo carismático porque carismáticos tenemos que ser todos en el sentido que todos recibimos los carismas del Espíritu no confundir por favor lo carismático con lo pseudo carismático que era lo que decía Juan Hus Juan Hus decía una cosa muy interesante él decía mire en el Antiguo Testamento brilla se destaca Dios Padre en el Nuevo Testamento Dios Hijo ahora Dios Espíritu ha llegado la era del Espíritu esa es la idea que tiene Juan Hus pero la manera como él interpreta el don del Espíritu es como negación de lo anterior negación de la ley entonces él decía a nosotros que somos los espirituales a nosotros nadie nos puede juzgar él interpretaba a su manera él tenía esa idea ¿no? que venía el Antiguo Testamento después venía el Nuevo Testamento y después venía la era del Espíritu y él decía estamos aquí en la era del Espíritu hay una frase que dice San Pablo al hombre espiritual nadie lo juzga uy eso le fascinaba Juan Juan Hus por supuesto lo que quería decir San Pablo es que en el régimen del Espíritu nos encontramos en una plenitud que es la plenitud de la ley pero San Pablo fue muy claro en decir que ese nuevo régimen del Espíritu no es una autorización para el pecado el esquema de Juan Hus en cambio sí cuando el obispo va a hablar con Juan Hus Juan Hus dice usted no es espiritual usted no puede hablar conmigo usted no sabe de eso esta herejía vuelve a surgir en el siglo XVII a finales del XVI y sobre todo en el siglo XVII en España con el quietismo el quietismo es otro modo otro como se llama otro movimiento pseudo carismático nosotros estamos bajo la acción del Espíritu Santo es el Espíritu el que obra en nosotros por consiguiente como somos espirituales nuestra carne que haga lo que quiera y que haga lo que quiera eran unas orgías horribles pero como estamos en el Espíritu nadie nos manda a nosotros la carne no importa malinterpretaban un texto de Juan capítulo 6 el Espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada entonces lo que haga la carne no importa o sea que si acabamos en una energía en una energía si acabamos en una orgía espantosa pues que importa lo que haga la carne somos espirituales estamos en el Espíritu somos del Espíritu ese es el anarquismo ese es esa es la idea libertina entonces fíjate Juan Hus el quietismo recientemente hubo un movimiento todavía sigue por ahí extendiendo sus tentáculos el de los niños de Dios lo mismo esta misma cosa lo mismo exactamente lo mismo entonces los movimientos pseudo carismáticos van siempre en esa tendencia de desobediencia y capricho que a veces se plantea incluso en ámbitos de teología digamos seria hay gente que no habla de lo carismático sino en oposición con lo institucional es decir por un lado va el carisma y por otro lado va el poder por ahí hay un libro no iglesia carisma y poder cuidado con esas oposiciones porque quien habla de esa manera muy pronto va a decir que el poder es un intento de retenernos en que en el antiguo testamento en cambio nosotros que somos los del carisma nosotros que somos los de la novedad del espíritu nosotros que somos esa iglesia que surge desde la base nosotros somos la verdadera iglesia ojo con eso cuidado con eso cuidado con esa expresión de la verdadera iglesia el verdadero pueblo de Dios las verdaderas comunidades ese lenguaje va en esta línea de Juanjus de quietismo de desobediencia movimiento pseudo carismático también para decirlo de una vez también dentro de la renovación carismática católica se han presentado brotes de eso yo he tenido muy muy buenas experiencias con la renovación carismática y yo mismo le debo mucho a la renovación carismática católica pero ciego no soy y excesos se presentan también entonces son las dos trampas una trampa es la trampa farisea y otra trampa es la trampa anárquica si uno no cae en la trampa farisea de creer que todo lo puede uno y si uno no cree en la y uno no cae en la trampa pseudo carismática o anárquica de pensar que el espíritu nos pone por fuera de toda obediencia a que llega uno llega a una hermosa conciencia de que en este nuevo pueblo de Dios renovado por la gracia del espíritu hay una luz que es la que nos guía hay una luz que es la que nos lleva de eso vamos a hablar en nuestra tercera sesión la experiencia eclesial y como a partir de la enseñanza de la iglesia hemos aprendido a discernir esa presencia también del espíritu esa acción del espíritu que se plasma en distintas en distintos caminos incluyendo por supuesto el de la vida religiosa gloria al padre al hijo y al espíritu santo con los siglos de los siglos amén